En el barrio de Nicatán, del municipio de Tonalá, dos sujetos a bordo de una motocicleta despojaron de dos cadenas de oro a Grisel Gabriela Muñoz, de 41 años, quien caminaba sobre una banqueta. Según la versión de la afectada, una persona identificó a uno de los asaltantes, el otro sujeto vestía de playera roja, pantalón azul de mezclilla, delgado y de tez morena. En este mismo municipio, una casa ubicada en la avenida Guerrero y Emiliano Zapata fue robada a plena luz del día. A pesar de tener protección de herrería, los amantes de lo ajeno sustrajeron del domicilio una pantalla de plasma de 32 pulgadas. El afectado dio parte a las autoridades correspondientes e interpuso su denuncia ante el Ministerio Público. En Tuxtla Gutiérrez, dos sujetos intentaron asaltar una casa ubicada sobre la 14 Sur, entre calle Central y Primera Oriente. Los dueños de la casa enfrentaron a los ladrones y lograron desarmar la pistola que portaban. Los sujetos se dieron a la fuga en un auto deportivo, de color negro, sin que nadie pudiera detenerlos. En Arriaga, Francisco Javier Gutiérrez Hernández, de 30 años de edad, decidió acabar con su vida ahorcándose con un lazo amarrado a la ventana de su vivienda. El oxizo fue identificado por su esposa, Margarita Colmenares Velázquez, de 33 años de edad. La hoy viuda comentó que regresaba de misa cuando se encontró con la trágica escena. Durante los foros de consulta ciudadana en los municipios de Motocintra y Comitán, el diputado presidente Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que se lleva un avance importante de lo que representa el mayor proyecto de la 61ª legislatura para este 2016, como es la Reforma Integral a la Constitución. Durante la entrega del programa Bienestar de Corazón a Corazón a las Madres Solteras de Chiapa de Corzo, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, dijo que en su gobierno se trabaja para que ninguna chiapaneca sea minimizada por el hecho de ser mujer y de ser madre.